hey whatsapp guys como se encuentran este día les voy a grabar un vídeo un poco corto la razón por la cual voy a hacer este vídeo es porque es mi primera vez utilizando un cajero de chivo me enviaron un pago un documento mediante este esta aplicación entonces acá hay un cajero ahorita lo voy a utilizar para que vean qué tan fácil es hacerlo bueno me han dicho que es fácil yo no tengo absolutamente nada de conocimiento sobre este o esta transferencia o esta aplicación entonces va a ser mi primera vez retirando de un cajero si ha hecho otros movimientos pero mi primera vez retirando en un cajero hay bastante seguridad y aparte de eso pues hay una persona que les está ayudando que en dado caso ustedes tengan algún problema entonces acá está miren de un cajero de chivo y como les decía va a ser la primera vez que voy a utilizar esto voy a retirar un balance que tengo acá a ver qué tan fácil o qué tan difícil es si tienen alguna consulta o duda pues acá les puede ayudar cualquiera de las personas que están encargados y una de las cosas que ustedes tienen que hacer antes de retirar en un cajero es que no pueden retirarlos si lo tienen en dólares tienen que cajearlos a bitcoin o convertirlos a bitcoin entonces yo acá en este momento lo voy a convertir a bitcoin para cuando ya pase al cajero yo ya lo pueda retirar fácilmente y sin ningún problema para convertir es súper fácil ustedes llegan en esta opción que tienen en el centro y ahí les dice verdad de dólares a bitcoin entonces cuánto es lo que ustedes quieren convertir en este caso yo tengo 503.25 y acá es la cantidad que yo voy a poner 505 que va a ser equivalente a esto a esto de bitcoin ahora cuando yo lo convierta bueno me dice que no tienen suficientes fondos de esto me habían dicho de que era un problema porque al momento de hacer la conversión este tenía que ponerle creo que menos entonces le vamos a poner 502 dólares así le vamos a poner si yo le doy convertir ahí está miren confirmar porque lo que yo quiero retirar en si son 500 dólares ahí les pide su verificación yo lo tengo con huella para no estar poniendo ningún ninguna contraseña ni nada y ya está lista miren entonces si yo lo refresco ya voy a tener mi dinero en bitcoins ahora cuando yo lo tengo buenas cuando yo lo tengo en bitcoins paso al cajero entonces acá este si ustedes vean solo dice yo de aquí para comenzar yo le voy a dar enviar en este momento y le tengo que dar bitcoin bueno no es enviar si es tener código QR y ahí es donde yo espero aquí para comenzar retirar efectivo de bitcoin me va a pedir mi número de teléfono y me va a enviar un código entonces ahí me va a enviar un código a mi teléfono para que en este momento yo pueda retirar se ven que muy rápido acá está miren un mensaje que es el 92003 continuar con transacción ahí me dice cuánto yo quiero retirar le doy otra y le voy sumando sólo pueden retirar múltiplos de 20 como yo quiero retirar 500 dólares ahí está finalizar transacción y ahí me dice ve que ahí que tengo que escanear el código que ocurre que ocurre es cuando yo pongo mi teléfono permítanme creo que es acá pero aquí viene retiro con cajero y esta vez cuando yo pongo el código de mí no sé por qué no lo vea permítanme me dice monta enviar en dólares ya escaneado solo me tire la huella y boom ahí está miren esto que lo envíe y ahí se tendría que retirar ahí está miren cajado así de fácil entonces estamos dando el dinero en tanta vuelta lo único que tienen que hacer es recibir el mensaje poner cuánto van a enviar y esto ya no tenían ningún conocimiento de esto he estado manejando por la pura aplicación le dio también me pidió 500 dólares me da un recibito y eso es todo así de fácil este restante como eran 500 dólares me va a quedar siempre en la aplicación y eso es todo así de fácil así que saludos no 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 no